Muy bien chicos, entonces haciendo un repaso que habíamos visto, en el ejercicio 3 al decirme que presenta solución única, estamos hablando de que es una ecuación que tiene dos raíces iguales. Si tiene dos raíces iguales, la discriminante vale cero. Hemos trasladado algunos términos para acomodar la ecuación a su forma general, ¿correcto? Hemos identificado los coeficientes A, B y C, es decir, los coeficientes del término cuadrático, del término lineal y del término independiente. Y esos valores los hemos reemplazado en la fórmula de la discriminante. Y todo este resultado debe salir cero. Vamos a reducir aquí términos semejantes, como continuamos con la solución de este ejercicio. 4A al cuadrado con menos 4A al cuadrado se cancela, ¿estamos? Ahora observo que 8A más 4A es 12A, y 12A menos 16A me quedaría menos 4A. También observo que tengo más 4 y más 16, eso es más 20, y esto es igual a cero. Para resolver esta ecuación ya sencilla, dejo el 20 en su lugar, 4A queda negativo, me conviene llevarlo a la derecha, y el valor de A entonces sería 5. ¿Estamos? ¿Qué me pedía el ejercicio 3? Hallar A, si la ecuación presenta solución única. Entonces la respuesta sería, muy bien, 5. ¿Estamos chicos? Entonces te dejo a ti, de reto, este ejercicio 4. Por favor, no avances en los videos sin antes hacer en tu cuaderno este ejercicio 4, estoy seguro que lo puedes hacer. Muy parecido al anterior, analízalo nada más. Nos vemos en el siguiente video.